¡Eso, toda fuerza! ¡A haberse allamado la basado! ¡Ahí está! ¡Es que todos, vamos! ¡Le puse todo! ¡Y nos vamos a inspirar un pan de una querida! ¡Ahí sigue, sigue ese ritmo! ¡Por hoy ya está! ¡Aquí! ¡Aquí vuelan al tanto! ¡Friday! ¡A vos venenos! ¡A vos venenos! ¡A vos venenos! ¡Ya lo tenemos! ¡Señores! ¡No te quedan, China y a Rizanas 20! ¡Oyala! ¡Arrega ese ritmo! ¡Se lo quiere quitar a toda costa! ¡A toda costa se lo quiso quitar! ¡El desmadre de campo! ¡Que vende el barrio! ¡Pote cuidado!